¿Qué sitio es este? ¡Ese mundo! Y un poco siniestro, ¿no creéis? ¿Quién vivirá aquí? Oye, ¿no os suena ese rugido? ¡Eh! ¡Es bestia! ¿Y si vamos a ver qué le pasa? ¡Mirad! ¡Vamos! ¡No me sé, Matido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. solo en sí. ¿Qué? ¿Amar y ser amado a cambio? ¿Quién podría amar a una bestia? Ahí tienes sus cómplices. ¡Hey, príncipe! ¡Ay, cielos! ¡Amo! ¡Por favor! 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 ¡Por favor, por favor, compórtese! Dindón, ¿qué ha pasado? Pues, amo, veréis, esto, ¿cómo diría yo? En realidad, eh... ¿Quién fue resistente a un día a todos y nos encerraste a un amoso? Eso hice. Así es. Ese tipo de negro con el que hablabas, ¿quién era? Sheldin. Así se llama. Surgió de la oscuridad. Y ha usado mi ira para controlarme. Ha hecho aflorar todo mi pesar, mi tristeza, mi dolor. Y lo ha transformado en rabia. Me dejó indefenso. Era incapaz de distinguir la verdad. ¡Ahí va! Por eso encerraste a todos tus amigos en el calabozo. Querías estar seguro de que no les harías daño, ¿verdad? Espero que realmente fuera por eso. ¡Claro! Sabemos que en el fondo eres bueno. Tienes razón, amo. Hemos visto que podéis ser bueno. Después de todo, Bella conoce la bondad de vuestro corazón. Pero aún así me temo que... Bella. Estoy avergonzado. La he tratado mal y he sido un egoísta. Ella no ha dicho nada de eso. Ella nunca le hablaría a nadie mal de mí. Es demasiado buena. Verá, el amo se juzga a sí mismo con demasiada dureza. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Pero... Nada de peros. Iremos todos contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Atrás! ¡Gestias! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Dame fuerza! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo conseguimos! Permíteme discrepar. ¡Saldin! Nos veremos. ¿Qué busca ese aquí? Debe de ser de la Organización 13. ¿Has oído hablar de los incorporeos? Cuando una persona se convierte en un sincorazón, también se crea un incorporeo. Verás, la Organización tiene el control de todos los incorporeos. ¡Eso es! Y van a convertirte en un sincorazón. Su objetivo era conseguir un nuevo incorporeo y controlarlo. ¡Estáis bien! ¡Bella! ¡Bella! Lo siento, no era yo mismo. Espero no haberte hecho daño. Perdóname. Sé que no eras tú mismo. No tienes que disculparte. Pero sí esperaba... ...que hubieras cambiado un poquito. Ojalá aprendieras a confiar en mí. Oh, me temo que si nos acaba el tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdan la rosa? ¿Ya qué? ¿Mucho de bestia? Exacto. Verán, si el amo aprende a amar y a ganarse el amor de alguien antes de que caiga el último pétalo... ...se romperá el hechizo. ¿De verdad? ¿Creéis que lo conseguirá? Confiamos en ello. Ah, ya. Creo que tenéis razón. Espero que así sea. Confiamos en el 1973. ¿Qué ha pasado? ¡La puzca sea mi exco! ¿Debéis partir? Sí. Y nada de discutir, ¿vale? Nos encarguemos de ello. Cuídense, queridos. Aquí siempre serán bienvenidos. Si oís algo sobre Riku o el rey, los sin corazón, la organización, lo que sea, avisadnos. Bueno, nos vamos. ¡Adiós! ¡Eh, un momento! ¿La nave se está moviendo sola? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!